Vienen tantas cosas pero si estamos bajo la sombra del poderoso Dios, Él nos levanta hermanos ¿Cuántos han visto la mano poderosa de Dios en su vida? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano y di conmigo Tu fidelidad es libre Tu fidelidad es libre ¡Sí, dígalo! Por una vez más, toditos, toditos, con el corazón en la mano Tu fidelidad Te fidelidad es libre Tu fidelidad es libre ¡Sí, dígalo! ¡Sí, dígalo! ¡Sí, dígalo! ¡Sí, dígalo! ¡Sí, dígalo! ¡Sí, dígalo! Ahí está Abraza la presencia Esta presencia gloriosa está aquí Esta la halla hoy "... y llenandolo ¡Sí, dígalo! ¡No es como tu Dios! Nadie es como tú espiritui el Santo Por eso te amo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie es como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie es como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Gracias Levanta tu mano Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y esta rosa del sarol para mí Te amo Te amo Te amo Y esta rosa del sarol para mí Te amo 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 ¡Viva la mamá! 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 ¡Viva la mamá Te amo, te amo, ni algún día no volveré. Yo quiero que le aplauda con todo su corazón. Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí.